Menuda ducha, menuda de chapuzón se está dando. Esto también. Hay unos cuantos, eh. Unos cuantos, Ibarri. Mira cómo se me cae para dentro. No veo el nido. Me encanta. Mira, mira, mira. Estoy volviendo a meterme yo también. Chacu, chacu, chacu. Qué guapo. Y no te pierde. Está guardado. Y no te pierde. No te pierde. No te pierde. No te pierde. Gracias.